Una intervención delicada en este quirófano de India. Los neurocirujanos operaron con éxito este miércoles a una niña india que padece hidrocefalia, una enfermedad rara que duplica el volumen de la cabeza. La pequeña Ruma Begum, de 15 meses, nació con una grave anomalía neurológica que provoca el aumento del volumen de las cavidades que contienen el líquido cefalorraquídeo y aumenta la presión sobre el cerebro. La circunferencia de su cabeza alcanzó 94 centímetros, casi el doble de lo normal para su edad. AFP fue autorizada a agravar la operación, que duró una hora y consistió en insertar un catéter para drenar el líquido hacia el abdomen, donde podrá ser absorbido por el flujo sanguíneo. El caso generó una ola de solidaridad debido a la extrema pobreza de sus jóvenes padres. Se lanzó una recaudación de fondos para financiar su operación y este hospital se propuso para examinar gratuitamente a la niña. La pequeña salió bien de la operación, aunque los médicos advirtieron que aún es pronto para saber cómo será su calidad de vida en el futuro.